Hola, bienvenidos a un nuevo video. Pues ya les traigo la segunda parte del video anterior de el nacimiento de los pollitos de mis dos gallinas que comenzaron a nacer al mismo tiempo. Y bueno, ella que es popesa, ya se quedó únicamente con dos pollitos. Apenas hace rato estaban comiendo y yo creo que ya les dio frío y se fueron a dormir, a guardar a las faldas de su mamá, pero déjenme ver si puedo tomar uno para mostrárselos. Bueno, es que traigo un poco húmedas las manos porque les estoy dando de comer a todos. Ya todos están comiendo por ahí al fondo. Unos cuantos están allá afuera, vean. Y entonces como les estuve dando de comer a todos, traigo mojadas las manos. Entonces dejen que se me calienten un poco o que se me sequen para poder agarrar a los pollitos. Pero bueno, a ella ya le quité el nido, como pueden ver, porque los pollitos ya tienen 24 horas después de haber nacido y ya es cuando comienzan a caminar y a comer y así. Entonces se les dificulta si las tengo en el nido de bote. Por eso ya las muevo a este guacal de plástico para que la gallina y los pollitos puedan entrar y salir sin ningún problema. De que algún pollito se salga, por ejemplo, de ahí del nido y ya no pueda meterse. Y la gallina esté con un pollito adentro y uno afuera y no va a saber ni qué hacer. Y alguno de los dos pollitos va a morir porque pues no lo está calentando. Pero así ya es más fácil. Y vean, ya les traje de comer en esa latita. ¿Ya comieron? Sí alcanzan ahí a comer. Es alimento remojado. Como les digo, yo no les pongo agua para evitar que se vayan a ahogar. Pero bueno, vamos a ver si me presta alguno. Aquí ya sentí, ya sentí. Vean. Ahí está el primer pollito. Bueno, la verdad no sé si es el primero o el segundo. Porque ambos son blancos. Entonces pues ni idea quién nació primero y quién nació después. Pero vean, tiene plumitas en las patas. Y es totalmente blanco. Ay, me voy a sacar. Y está muy bonito. Este es uno de los pollitos de popesa. Blanco. Y está muy bonito y pachoncito. No sé si es macho o hembra. Yo no sé diferenciar eso tan a temprana edad. Solamente sé ya cuando son un poquito más grandecitos. Pero bueno, aquí le dejamos a su pollito. Acá anda. Y ahora vamos a agarrar el otro. Aquí está. Vean. No, no, no. Aquí está. Este es el otro pollito. Como ven, también es blanco. Se parecen tanto que no los diferencio. Y él también tiene plumitas en las patas. Ay, ay, ay. Se me va. Vean. Se los voy a mostrar un poquito más de cerca. La orgullosa mamá. Y el otro ya se fue. Es que la verdad sí está haciendo frío. Estos días ya no son como los anteriores. Aquí. Ahí está. Para que vean a los dos. ¡Gracias! 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 Bueno, les cuento. Ella tenía ya estos dos pollitos. Bueno, un pollito ya fuera del cascarón. Y otro a punto de salir, pero pues ya estaba más afuera que adentro. Y tenía otros dos huevos que sí tenían pollito, pero, o sea, una cosa es que sí lo tengan y otra cosa es que de verdad se logre y salga. Y la gallina de allá solamente, no tenía ni un solo pollito por nacer. Y de los seis huevos que revisamos en la lámpara solamente dos tenían movimiento y, pues, quién sabe. O sea, no era seguro que también, como les digo, salieran. Entonces, como ella de seis huevos solamente dos estaban, pues, posiblemente bien y cuatro, ¿no? Y ella ya tenía dos pollitos asegurados para que ella no se quedara, pues, sin pollitos porque no sabía si sí o no los iban a tener los de sus propios huevos. Lo que hice fue quitarle dos huevos a ella porque, pues, ya ella tiene dos. O sea, ella con un pollito ya ella se da por bien servida y está feliz. Y entonces, para no dejar a ella que, pues, no sacara nada y asegurarle que por lo menos tuviera uno, le pasé dos huevos de ella para que, aunque sea uno se le logre, si es que dos de los de ella no le... no salía nada. Y, pues, ya... ya hay una sorpresa. Así es que ahora vamos a... a pasarnos con ella para mostrarles qué pasó. Y, bueno, aquí ya estamos con mi otra gallina. Ahí está la de los dos pollitos. Como ya les había dicho, ella tenía seis huevos. De esos seis huevos, cuatro no tenía nada y dos, posiblemente, sí. Pero, pues, ya se me hacía raro que todavía no nacieran y... y creí que tal vez no le iban a salir. Entonces, para por lo menos asegurarle uno, un pollito por lo menos le pasé dos huevos de la gallina de allá que ella ya tenía dos pollitos y, entonces, más los dos de ella ya tenía cuatro huevos. Y ahorita ya salió uno. Vean. Este es negrito. Este pollito era de la gallina de allá pero como se lo eché a ella desde huevo, desde que estaban picando, pues, lo quiere como si fuera suyo. De hecho, ella no me entiende y no le vamos a decir, ¿verdad? Pero, pues, sí. Por fin. Más bien, por lo menos, lleva uno. Y vamos a ver. Aquí hay otro... Otro negrito también. Vean qué bonito. Aquí hay dos negros y dos blancos allá. Y vamos a ver. Ay, qué pasó. Ay, me asustaron. Pasaron unos pájaros y asustaron a mis gallinas. Y aquí hay otro pollito. Que está picando. Todavía se ve que le falta por nacer. Y es que los de ella nacieron un día después. Imagínense, apenas ahorita están terminando de nacer. Yo creo que este, este van a ser durante el correr del día. Y aquí hay otro. Y entonces, yo creyendo que ella no iba a sacar nada de sus dos huevitos, le pasé los cuatro de ella. Y ahora ella parece ser que va a tener cuatro. Eso sí logran salir bien. Porque todavía que estén aquí no es seguro que salgan. Y no es bueno ayudarlos. Al menos yo no los ayudo. Si acaso nada más les quito el cascarón que está alrededor de su piquito y listo. Para que se les entre aire y ya. Pero así como tal, seguirles ayudando y quitar totalmente el cascarón es muy peligroso. Porque tú no sabes si ya cerraron todos los vasos sanguíneos. Y puedas causarle una hemorragia y por ende la muerte. Entonces, yo nada más como les digo, les quito lo de alrededor del piquito. Y si logran salir, pues está bien. Y si no logran salir, pues por algo no iban a salir. Pero, mejor no ayudar. Porque puedes hacer que el pollito se desangre. Y miren qué cosas de la vida. O sea, yo creí que ella no iba a sacar nada. Y por, por quererle asegurar que aunque sea tuviera un pollito y no se quedara triste. Pues le metí dos huevos de aquella. Ay, no enfoca. A ver, espérenme. Ya. Y ahora, ve, ya va a tener cuatro, los cuatro negros. Y ella ya tiene dos, dos blanquitos. Parece que los separé por colores. Pero, pues ya siquiera aseguro que las dos estén felices con pollitos. Porque si alguna de las dos no sacaba nada, iba a estar otra vez echada un montón de días. Y como les digo, eso no es bueno. Entonces, pues sí, vamos a ver al rato si terminan de salir esos dos pollitos. Ya se los estaré grabando. pero por lo pronto, hasta aquí van, hasta aquí mi reporte Joaquín. Ella lleva dos. Y ella, dos ya afuera y dos por salir. Y, pues resultó ser más ganona. Ahorita yo podría regresarle esos huevos que están por salir o por lo menos uno. Para que la gallina de allá, digamos que estén con pollitos en igual cantidad. Pero ya no podría hacerlo. Porque los pollitos que ella tiene, ya están afuera, ya comen, ya la gallina se levanta y la siguen. Y si yo le meto un huevito de los de acá que todavía están picando, posiblemente no lo caliente o se levante por los otros dos pollitos. Digamos que ya están un poquito a destiempo. Entonces mejor se los dejo a ella que, recién salieron los otros dos negritos y los otros dos próximos a salir. No van a estar tan distanciados en, en poder comer al mismo tiempo. Y ellos ya, los de acá ya están un poquito más avanzados. Entonces, sería un poco riesgoso quererle poner otro huevo para que tengan tres y tres. Entonces yo creo que así está bien. Pues ya, ella está feliz con dos blanquitos y ella con cuatro posibles negritos. Pero bueno, entonces, ahorita es temprano. Son las diez de la mañana. Y durante el día vamos a ver si terminan de nacer los otros dos o no. Entonces, nos vemos al rato. Ya es la una de la tarde y vengo a ver qué pasó con los pollitos. Bueno, ahí está uno negrito. El otro negrito. Y acaba de salir el otro negrito. Es normal que estén así después de nacidos. Por eso hay que darles tiempo para que ya comiencen a caminar. Y el otro. Todavía no termina de salir. Pero ahí sigue. Está vivo. Hay que tener paciencia para que ellos solitos salgan o su mamá les ayude. Pero mientras tenga el piquito destapado, todo está bien y pues puede tardar otro rato tratando de salir. Entonces, pues ya tres están afuera. Y falta este último. Entonces, más al rato vuelvo a checarlos. A ver cómo van. Ahí está la feliz mamá. Y la otra está acá con sus pollitos. Sus pollitos andan bien. Hace rato igual estaban afuera y ahorita pues ya hace frío. Y se metieron. Pero entonces, vamos a ver qué pasa en unas horas más. Aprovechando que ando aquí vigilando a los pollitos que van a nacer. Vine a dejar salir un rato a los pollitos más grandes. Que estaban en ese cancel. Los tengo súper bien tapados porque me da miedo que el gato venga y se los lleve. Pero mientras yo esté aquí, pues los deje salir y los grandes están afuera. Porque a los grandes los gatos no les hacen nada. Entonces, pues sí, los grandes están afuera. Y los chiquitos están aquí adentro, pero afuera hay su cancel. Les puse un poco de comida. Ahorita, antes de que vinieran a comerse, estaban dando sus baños de tierra acá en este agujero. Que ya lo utilizan de bañera. Así van los pollitos. Ya están crecidos. Ya están más grandes. El más grandecito es este gris. Este. Ese yo digo que es gallo 100% segura. Bueno, 90% segura, pero sí es gallo ese. Del resto, la verdad, no sé qué sean. Pero... Bueno, por ejemplo, el copetoncito que anda acá. Yo siento que es gallina. Está tan copetón que ni siquiera se le ve los ojos. Ahora ya Chat. Dejé, Tener. Estres. Tener. 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 díganme si no está súper copetón bueno yo seguiré aquí cuidando a los polluelos a los chiquitos y a los grandes de allá afuera escucho algo raro por acá atrás vamos a ver qué está pasando un gallo no sé por qué se meten para acá no hombre con estos polluelos puedo batallar y ven estos si no me fijo en los pisos vean cómo me siguen ahora están fuertes las lluvias y no me quedo de otra más que andar con botas porque se ponen lo de sal creo que el otro pollo se fue para acá atrás voy a ver cómo sacarlo de ahí ya son las 5 de la tarde y el último pollito ya está casi por salir vean nada más falta esperar a que termine de salir se seque y ya comience a caminar y ya van a estar los 4 pollitos caminando y empezando a comer durante las dentro de las primeras 24 horas de nacidos no importa que no coman porque es el proceso en el que tardan como les digo en terminar de salir en secarse en agarrar fuerza en sus patitas y ya comenzar a caminar y entonces a comer entonces pues sí así va el pollito ya es el último ya tiene 3 los otros 3 están ahí adentro también pero esos ya caminan ya nada más es este último que que se seque y camine y ya los cambios los cambiaré de este bote a un guacal para que puedan entrar y salir los pollitos sin ningún problema pero bueno así va hasta ahorita y vamos a ver qué pasa en unas horas más hola son las 7 de la mañana del día siguiente vine a ver qué onda con los pollitos yo creo que ya están bien todos aquí está el híjole no están bien todos este pollito sigue vivo pero no sé por qué no no se está logrando reponer ya debería de reponerse se siente frío no sé si su mamá no lo está calentando pero yo creo que me va a tocar a mí cuidarlo entonces me lo voy a llevar para calentarlo yo porque realmente no sé si ella no lo calienta o por qué está así para el tiempo que lleva ya fuera del huevo ya debería de estar bien y todavía vive así es que voy a ver qué puedo hacer por él y y después le sigo grabando ya me traje al pollito acá a mi cuarto ya me había pasado algo así con un pollito antes que se había salido del nido y también se enfrió ellos para que revivan tienen que tener calor la verdad con este no sé si se logre por lo que me parece que es el del huevo que les comenté que se notaba raro entonces no sé de hecho fue el último en salir y le rompí un poquito el cascarón del cuello para que pudiera respirar mejor y no se muriera asfixiado aquí ya lo tengo lo tengo en un canasto y le puse un trapo y le puse un colchoncito de una servilleta todavía tiene el huevo adherido el ombliguito no se lo voy a jalar para que no vaya a causar que se le salga algo y ya tiene enfoco está protegido por las servilletas para que no lo vaya a quemar pero pues vamos a ver cómo cómo sigue si es que si lo logro rescatar o de plano no la verdad si lo veo difícil que aunque ya había tenido un pollito así todavía vive sigue respirando pero no entiendo por qué la gallina no lo calentó o qué pero bueno aquí lo voy a tener en observación bueno mientras el otro pollito está calentándose aquí tenemos a los tres nuevos pollitos ellos están bien ya están activos vean los tres son negritos si el otro pollito se recupera no sé si si lo traigo la mamá lo acepte ya veremos después si es que sobrevive espero que sí pero sí aquí están los tres pollitos la verdad es que hace mucho frío y no sé si salgan ahorita yo creo que prefieren estar con su mamá aquí está el otro esta es más celosa y por acá está el otro como verán todos negros yo creo que ay perdón yo creo que ya los voy a cambiar al guacal para que puedan salir y entrar con su mamá las veces que quieran listo ya están aquí afuera con su mamá como ay no inventes guácala que cacuta pobrecito pollito lo ensució ay no huele horrible capte el momento exacto vean pero no se sorprendan ay no qué es como va ven si lo voy a vomitar huele horrible es que así así hacen las gallinas cuando están echadas las gallinas normalmente hacen popó a cada rato y como están echadas pues retienen toda la caca y en el momento en el que se paran la sacan todas y no se pasó porque la de milagros no me caía en mi mano voy a tratar de taparla con tantita tierra ay agua lo estás pisando ay no debo pues ya quiero más o menos ya quieren andar caminando vean por allá se le fue su hijo lo bueno es que está enmallado pues bueno aquí está el resultado ahorita yo creo que les voy a poner algo ahí para que estén más calientitos de todos modos la gallina los tapa pero aún así y bueno espero que les haya gustado el video como ya vieron el resultado esta gallina se quedó con dos pollitos blancos ella con tres y el que estoy tratando de revivir pero pues la verdad eso toma tiempo entonces pues voy a ver si sí logro si sí logro hacer algo por él y ya veré yo si después lo lo traigo para acá o no porque como ya va a pasar más tiempo separado de su mamá pues no sé si sí lo acepté pero bueno por lo pronto estamos así ya en un próximo video les enseñaré pues qué pasa con el pollito o si no igual nada más se los menciono por instagram o no sé ya vemos no si no les dejo apareciendo mi instagram por si quieren seguirme y si no pues también se los grabo en un próximo video para que vean qué pasó con el pollito pero bueno espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse darle like compartir comentarme siempre estoy leyendo sus comentarios y pues nos vemos en otro video bye chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.